¿Tus hijos están pidiendo a gritos una mascota? A ti no te gustan las mascotas, pero a tus hijos sí. ¿Crees que tener un perro o un gato en casa es desastre inminente? ¿Y no sabes si comprar o adoptar? Entonces, ¡Estás en Apuros! ¡Bienvenidos! Hoy estamos en Apuros con respecto a las mascotas. En Apuros, Juanpa. ¿Has tenido mascotas? Sí, en nuestra casa hemos tenido mascotas, pero entramos en un dilema porque nos encantan tanto que nos duele mucho, nos duele que no duren toda la vida. Que solo duren unos pocos años, 10 añitos, 12 añitos, entonces eso ya sabemos que es un dolor inminente. En estos momentos, en mi familia está Falco, que ya lleva 8 años, entonces ya uno empieza como a hacerse el dolor. ¡Ah! ¡8 años de Falco, por Dios! Y en cuanto pues ya a mis hijos, pues cuando estén más grandecitos, pensamos darle mascota, pero eso sí, adoptada. Yo también quiero, y ¿sabes qué quiero? Un gatito, porque como no estoy todo el tiempo en la casa, entonces creo que la mejor opción en este momento, que estoy solita con Mati, es un gato, que son un poquito más independientes. Sí, o sea, eso es algo muy curioso porque uno también entra, perro, gato, ¿qué será lo mejor? Pues hay que entender que estos animales tienen comportamientos muy distintos y también necesidades muy distintas, entonces es bueno antes de decidir entrar a pensar, bueno, ¿qué nos conviene más? El perro, gato, puede que nos guste más uno, pero estaremos en condiciones de tenerlo en casa. Pues hoy estaremos hablando con unas invitadas de lujo, tenemos a María Fernanda de la Fundación Danino, que nos va a hablar cómo adoptar, cómo funciona la fundación que con tanto amor está manejando y cuál es la problemática con tantas mascotas que encontramos en la calle y que podemos brindarles un hogar, una atención muy especial para que no sufran. También tendremos una nota de otra chica que también quiere realizar su sueño de tener fundación y hablaremos con una familia que nos contará el testimonio del perro que adoptaron, que se llama, se llama, ay, Firulais, se llama Firulais, pero ellos le tienen otro nombre muy particular. Natalia tiene a Alan, pero la familia tiene a Chocomilo Firulais. Chocomilo Firulais. ¿Se lo pondrían los hijos? Ah, no sé, pero mirá qué cosa tan particular, entonces compartir con Chocomilo Firulais. Bueno, y este será el tema hoy en Apuros, las mascotas, la adopción de mascotas. Tendremos esa mamá real que nos va a contar cómo es la relación de su mascota con los hijos y la idea es que ustedes también nos llamen y nos compartan si tienen mascotas o si adoptan, si quieren adoptar o prefieren comprar o cómo es la relación con estos animalitos que realmente nos regalan, es mucho amor. Y la idea es que nos llamen a la línea 268-6030, la línea de WhatsApp. 304-598-9068 para que ustedes también nos pongan ahí sus preguntas, nos compartan también fotos, videos o lo que quieran, y si quieren ingresar a nuestra tribu, pues nos ponen quiero estar en la tribu de En Apuros para compartir experiencias, contenidos y mucho más. Así es. Vamos a ver una nota. Y aquí les tenemos una nota súper bonita de Katherine que nos muestra su personalidad. Aquí la tenemos. Mi nombre es Katherine Fernanda, tengo 11 años. Yo soy como un poco traviesa, no me puedo quedar ahí quieta en un solo lado. Me gusta como moverme, expresarme. Mi mamá me cuenta que cuando yo era pequeña era muy loca, era dañina. También me llegué a rodar por las escaleras. Me creo un poco ansiosa porque digamos que en el salón, cuando por ejemplo el profesor pregunta algo, yo como que yo, 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 yo. Así no sea la respuesta o no sea lo que es, pero pues doy mi opinión. Hay veces me da pena o cosas así, pero intento como por ejemplo expresar lo que siento o sí, algo así. A mi mamá no le gusta tanto que yo sea tan loca porque muchas veces incomodan al resto de personas. Pero no se trata de que yo sea, digamos, mala amiga o cosas así, de eso no se trata. Se trata de que sí soy un poco expresiva y local de nacimiento. Y nos encanta cuando los niños y las niñas se expresan libremente, cuando desarrollan su personalidad y así somos extrovertidos, pero también somos un poco creativos. Veamos la papañalera. ¿Qué tenemos hoy en la papañalera? Adivina, adivina, ¿qué se te ocurre? ¿Qué te imaginas? ¿Qué se pasa por tu mente que puede caber en una pañalera? A ver, ¿será que hoy nos traes de pronto uno de esos experimentos que de pronto en el primer intento no te salga, pero tú vas a perseverar hasta que te salga? Estás en lo cierto, Luis. Estás en lo cierto. Hoy tenemos en la papañalera lo siguiente. Presten mucha atención, padres, madres y cuidadores, porque esto puede ser muy interesante a la hora de pasar un tiempo creativo con los hijos, con los pequeños y demostrarles que la ciencia puede ser algo muy, pero muy divertido. Para este experimento, ¿qué necesitamos? Aceite, un recipiente, que aquí se me mezcló un poquito con anilina, ya la vamos a desocupar. Necesitamos anilina, en este que tengo agüita y necesitamos también pastillas efervescentes y un gotero, pero como no tengo gotero y hoy en día escasean muchos, les voy a mostrar una forma muy creativa de improvisar un gotero. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente, yo voy a poner nuevamente este exceso de anilina en el vasito. La anilina normalmente uno la consigue en polvo, yo la he mezclado con un poquito de agua para que ustedes vean la reacción. Entonces dice así, con entonado acento. En el recipiente vacío, esperen que esto, ahí vemos que el tarjeto está un poquito apretado. Depositamos el agua, un cuártico de agua, listo, ahí se me pintó un poquito porque tenía un poquito de anilina. Le echamos también un cuártico de aceite. Allá lo tenías ahí preciso. Sí, exactamente, las medidas. Entonces el aceite sube, el agua baja por sus densidades. Ya lo veíamos en otro experimento que el aceite, pues las moléculas son un poco más pegaditas, más así, más así, mientras que en el agua se esparce mucho. Entonces el agua baja, el aceite sube y ahora entonces vamos a ponerle unas gotas de anilina. Esto lo hacemos con una tapita de lapicero. Algunos lo harán con una probeta, si son más técnicos, pero esto funciona, el lapicero funciona a nivel de probeta o pitillo. ¿Y qué hacemos? Vamos a ponerle unas goticas. Vamos a dejar que las goticas se vayan repartiendo en todo el aceite. Miren, ellas van cayendo. Y lo rico es hacerlo despacio, con paciencia y ver cómo las gotas quedan suspendidas en el aceite. ¡Qué bonito! Solo hasta aquí uno ya podría decir, ¡ah, genial! ¡Qué dicha compartir con nuestros hijos y llenar de color! ¿Qué crees que va a pasar, Luis, cuando depositemos la pastilla efervescente? ¿Va a crear espumita? Pues una, puede explotar. Dos, puede que no pase nada. Tres, puede que empiece a haber una reacción química muy particular que nos va a mostrar que es una especie de lava. Entonces, ahora lo último que hacemos es depositar la tableta, la pastilla efervescente. Y ya lo saben, mucha atención. Si este experimento no sale en el primer intento, seguiremos realizándolo para perseverar en él y que esto pueda irse hasta las últimas consecuencias. No importa si no vienen las noticias Telemedellín, no importa si se cae, quédate en casa. Aquí vamos hasta el final. Vamos entonces, Luis, y depositamos. Y ahí vemos entonces que la efervescencia empieza a ser lo suyo y que las burbujas empiezan a funcionar. Me encanta cuando los experimentos funcionan. Y entre más se disuelve la pastilla, más burbujas hay, más reacción. Y esto es algo muy similar a la lava. Qué chévere para nuestros niños, además que si nos tiene así, a nosotros súper concentrados, ¿te imaginas a ellos? Claro, mira, cuando ella empieza a mezclarse más en la parte superior, entonces empieza a reaccionar de una forma más particular. Y es así que se hacen algunas lámparas que vemos hoy en día. Y uno se puede quedar aquí entretenido para hacer una terapia antiestrés y disfrutar. Y si uno quiere más reacción, pues vamos con otra de las tableticas y seguimos jugando y seguimos compartiendo. Hay importante lo del color, Juanfis, porque para ellos va a ser súper chévere ver ahí cómo se mezcla todo. Exactamente, Lui. Entonces, aquí nos vamos a quedar jugando un buen ratito con esta lava, mientras ustedes se van a unos mensajes institucionales. ¿Y con qué volvemos, Lui? Volvemos con nuestra invitada para que nos hable del tema de adopción de mascotas. Ya regresamos. ¡Woohoo! Y así como lo decía esta hermosa frase, los niños recuerdan no lo que haces, sino lo que eres. A través del ejemplo. Así que a través del ejemplo enseñémosles amor, respeto por los animales. Así es y creo que eso es algo con lo que debemos partir, Lui. Porque antes de tener o no tener mascota, uno debe inculcarle el valor a los niños de la vida. La importancia de tener una vida bajo la responsabilidad de administrar esa vida. Con la alimentación, con el juego, porque no es tenerla por tenerla. No es, ay, me antoje de un perrito porque son muy lindos, pero ¿qué conlleva tener el perrito en casa? ¿Qué cuidados hay que hacerle? Para después uno no arrepentirse y decir, lo quiero devolver. Exacto, o en el peor de los casos, entonces nadie me lo recibe, entonces lo dejo en la calle, a merced de lo que pase, lo que le pase, si se murió, se murió. O sea, son muchas las cosas en cuanto al maltrato animal se ven, la crueldad animal y parte del desconocimiento de los padres, de las familias, de lo que conlleva tener una mascota. Entonces optan por abandonarlos en el bosque, por dejarlos en la calle, esperando que se mueran, pero ellos son tan lindos y nos enseñan tanto a las mascotas que muchas veces regresan o se pierden, pero siempre son buscando a sus dueños. Un amor que muchos decimos deberíamos de amar como los animalitos, ¿cierto, Juan? Así es. Y ¿quién más que María Fernanda para que nos hable hoy sobre este tema de el amor hacia las mascotas, de cómo creó esa fundación, qué parte de ese respeto y ese acompañamiento a estos seres maravillosos que entran a ser parte de las familias y que hoy nos va a compartir ella por qué adoptar una mascota, Juanpa. Muy bien, y aquí la tenemos, ella es María Fernanda Moreno de Fundación Danino. ¿Qué tal María Fernanda, cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo van? Muy bien, excelente, contentos aquí de aprender hoy en cuanto a la adopción. Y queremos saber, María Fernanda, cómo surgió en ti este amor por los animales que te llevó a tener entonces una fundación, un albergue. Mira, yo te cuento, hace más o menos 14 años, sufrí una depresión muy fuerte por varios temas familiares. Mi mamá tuvo cáncer, bueno, diferentes cosas. Y Kira, mi perrita, que fue la que les mandé en la fotito, fue la que me salvó. Ella me salvó la vida, ella fue todo para mí. Y por esa razón tome la decisión de crear la fundación, que hoy en día le prometí a Kira que le iba a devolver a los animales todo lo que ella había hecho por mí. Kira ya no está conmigo hace dos años, pero fue como la inspiración para hacer la fundación, tanto ella como mi hermanito que está en el cielo. Por eso se llamaba Danino, porque mi hermanito se llamaba Daniel. María Fernanda, ¿por qué Kira te salvó? Cuéntanos un poquito de esa experiencia que tú dices, fue mi mascota la que me sacó de esa depresión. Pues los que han sentido una depresión saben lo difícil que es pasar o lograr manejar la depresión, porque no es algo que se cure o que se supere. Es algo muy difícil de manejar. Kira era mi compañera día y noche. Kira, cuando yo lloraba, me limpia las lágrimas con la lengua y se desesperaba inmediatamente. Kira siempre estaba a mi lado. Yo tuve dos intentos de suicidio muy, muy fuertes. Y ella siempre fue quien fue como esa lucecita que me iluminaba todos los días, que yo ya no era capaz ni de respirar. Yo le decía a ella que ella como hacía para respirar por mí. Entonces, por eso fue que ella me salvó la vida. Qué bonito eso, María Fernanda. Los animales definitivamente nos dan unas lecciones de vida impresionantes. Hablando de adopción, María Fernanda, tú que estás con la Fundación y en tus redes, constantemente vemos que se publican periódicamente. Son muchos los animalitos que necesitan ser adoptados. ¿Qué problemática ves tú? ¿Por qué tanto animalito callejero, tanto animalito necesitado? ¿Qué dirías tú que estás tan metida en el cuento del por qué pasa esto? Mira, es muy común que la gente vea un cachorrito y lo vea muy tierno, muy lindo. Y diga, ay, yo quiero un cachorrito. Entonces, la gente es feliz adoptando cachorritos. Cuando se dan cuenta de que esto es un compromiso de por vida, son aproximadamente 15 años o más los que se puede orar un animalito. Dicen, tengo que limpiar pipí, tengo que limpiar popó, no tengo plata, no tengo el espacio, me está haciendo daño por temas de personalidad. Entonces, es que está agresivo, es que una cosa o la otra. Siempre hay excusas. O sea, el tema es que nosotros constantemente estamos recibiendo mensajes de la gente en nuestras redes sociales, diciéndonos, ya no puedo tener más del perrito, es que ya no lo quiero. Un montón de excusas que finalmente siempre va a haber una razón para no tenerlo. Porque la gente si quiere encontrar razones, pues la gente fue. ¿Sí me entiendes? Sí. El punto es entender la responsabilidad que esto conlleva. Entender que cuando uno tiene una mascota se compromete a recibir y a dar amor constante. Es como tener un bebé, como tener un hijo. Te toca trasnochar, te toca madrugar, te toca gastarse dinero en comida, medicamentos, te toca limpiar pipí, te toca limpiar popó. Entonces, la gente siempre, ay, no es que ya quiero tener un bebé, yo ya no quiero el perrito o el gatito. Lo voy a tirar a la calle si no me lo recibes. Entonces, eso es una problemática constante. Siempre hay muchos, muchos tipos de excusas. María Fernanda, ahí nos compartías un poquito como a qué se enfrenta uno teniendo una mascota y que es una responsabilidad muy grande. ¿Cómo es ese filtro desde la fundación o cómo acompañan esas personas que están interesadas en adoptar un perrito o un gato? Mira, nosotros normalmente intentamos hacer pues un filtro. Lo que pasa es que nos hemos encontrado con que muchas fundaciones hacen muy complicada la adopción. La idea de nosotros es que sea un filtro lo más seguro posible. Nunca podemos asegurarnos que va a ser un excelente hogar, pero sí intentar que sean familias que más que todo tengan amor. Nosotros hacemos pues que nos tienen un formulario. En este formulario nos dan toda la información de la familia, de dónde va a vivir pues el nuevo integrante, si permiten hogar en el hogar. Que tú tengas mascota, que no vaya a ser que me digas a los seis meses, no, ya no quiero el perrito, no, ya no quiero el gatito, no, es que ya en el lugar donde los tengo arrendados no me dejan. Entonces, pues, lo que intentamos es cómo asegurar e intentar cómo atacar la mayor cantidad de factores que puedan afectarnos la adopción y pedir que si es obligatorio la parte de la esterilización. Y ahí atacamos una problemática muy fuerte que es la sobrepoblación en las calles. Muy bien, muy interesante eso María Fernanda porque es tomar acción porque los animalitos, ellos siguen sus instintos, su naturaleza y si nosotros no les damos ese cuidado pues que vamos a tener más propagación y animalitos no deseados sufriendo en las calles. María Fernanda, un consejo para aquellos que de pronto desean adoptar pero no se deciden o que de pronto dicen no, es que son mejores los animalitos cuando son comprados de criadero. Tú, desde la fundación, ¿qué consejo le das a los padres que de pronto desean tener una mascota pero no sean animados? Mira, lo más importante es nunca comprar porque cuando tú compras estás aportando a que la gente vea a los animales como un ingreso de dinero, como plata y punto. Cuando tú compras estás aportando a que las personas sigan reproduciendo sin medida y sigan maltratando a estas mamitas. Entonces, lo más importante es no comprar. Y la persona que esté pensando en adoptar, que entienda que es una responsabilidad para toda la vida, pero que cuando se dé cuenta del amor que es una mascota nunca se va a arrepentir. Ay, qué bonito siempre el amor. María Fernanda, las personas que están ahí conectadas a esta hora en apuros se están preguntando, ¿cómo nos comunicamos con la Fundación Danino y con María Fernanda? Compártenos por favor tus redes sociales. Mira, en Instagram nos pueden encontrar como arroba fundación danino, en Facebook también es fundación danino y en la página de Instagram también tenemos un número de contacto para aplicar para las adopciones. Muy bien, María Fernanda, muchísimas gracias por compartir con nosotros este breve momentico y esperamos más adelante tenerte aquí en el set compartiendo y siguiendo hablando de este tema y de todos esos peludos. Yo creo que no nos está escuchando María Fernanda, pero nuevamente gracias. Y así como María Fernanda, Juan, hay muchas otras personas que están. Hola. Ah, ya, todavía está ahí. María Fernanda, nos estamos despidiendo. Lo tengo escuchado. Ahora sí. ¿Nos escuchas? Bueno, María Fernanda, si nos escuchas, entonces muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros, esperamos tenerte aquí en este programa ya de manera presencial y seguir hablando de todo lo que nos traen las mascotas. Juanpa, te estaba contando porque así como María Fernanda, hay otras personas también que ese amor por los animales es tan grande que quieren crear sus propias fundaciones para poder apoyar a todas esas mascotas, gáticos, perritos que se encuentran en situación de calle y quieren crear su propia fundación. Acá tenemos esta notica. Las mascotas de compañía son sin duda una gran responsabilidad, pero salvar vidas es mucho más. Este es el caso de Natalia Gudelo, una mujer que ha decidido entregar su vida a los peluditos, velando por su bienestar. Hola, mi nombre es Natalia Gudelo, soy diseñadora industrial, ejerzo en el sector de la ingeniería y soy amante de los animales por vocación. Este es mi pequeño Alan, lleva en la familia seis años y lo rescatamos del barrio Santo Domingo Sabio con signos de maltrato animal. Hace seis años hacía parte de una fundación en la cual me encargaba de la rehabilitación de los casos más críticos. A él lo encontramos con signos de quemadura en todo su cuerpo y un golpe severo en la mandíbula, el cual me hice cargo de todo su proceso, rehabilitación, baños medicinales, visitas veterinarias, una alimentación balanceada porque no tiene dientes, entonces era en alimentación en papilla. Durante un año fue su proceso de recuperación y actualmente está ya 100% recuperado. Mi sueño es que mi fundación Popet siga creciendo para seguir impactando positivamente en la vida de los animales y darles una oportunidad de conocer un hogar y tener una vida llena de amor. Los beneficios que aportan los perros y los gatos a los niños y a las familias son innumerables. En general, la compañía de un animal mejora la calidad de vida de todo ser humano, aumenta la longevidad, preserva el equilibrio físico y mental, facilita la recreación, reduce el estrés y disminuye el índice de depresión en general. Por esto y más, anímate a tener un integrante de cuatro patas. ¡Qué bonito! Y ahí veíamos algunos beneficios de lo que es tener una mascota en casa y también una bonita historia con Natalia que le apasiona tanto a los animales, que quiere dedicar su vida a cuidarlos, a que estén con un bienestar que otras personas no le han dado y que tengan un nuevo hogar, una nueva oportunidad y nada como dar su vida para esas mascotas. Así que la apoyamos en este sueño que tiene y muchos éxitos a todos aquellos que han decidido velar por el cuidado de los animales. Así es, Juan. Una historia muy bonita la que nos regala Natalia y mira esas mascotas de verdad cómo se recuperan después de recibir amor y respeto. Así es, yo estoy aquí en el computador buscando un video que me encantó, me encantó. Más adelante se los vamos a presentar porque las mascotas nos comparten muchos beneficios. De esos beneficios vamos a hablar más adelantico porque ellos aportan a la salud. Una mascota bien tenía en el hogar, bajo unas muy buenas condiciones, puede aportar a demasiadas, demasiadas, demasiadas cosas. Entonces, vamos a tener un video muy particular que apenas me termine aquí como de descargar. Se los voy a presentar. Así como nos contaba María Fernanda, la mascota le ayudó a salir de su depresión y eso realmente es algo admirable porque cuando tienes a esos animalitos a tu lado y ves ese amor incondicional y ves que cuando estás triste ellos lo único que quieren es estar a tu lado y regalarte ese calorcito que quién más que ellos lo saben dar, Juanpa, es algo muy bonito definitivamente. Muy bien, y es por eso que tenemos a una familia que nos va a compartir el testimonio de lo que significa para ellos tener un animalito adoptado en casa. Ellos son la familia Gómez Restrepo, a quienes saludamos con mucho amor desde Enapuros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, felices de tenerlos aquí como parte de este programa, ya contándonos el testimonio de cómo familia, cómo comparten con ese peludito que ustedes tienen ahí en brazos. Cuéntenos, ¿quiénes son ustedes y quién es ese peludito? Bueno, Martín, cuéntanos. El peludito se llama Chocomilo Gómez. No, se llama un peludito. Chocomilo. Chocomilo Gómez, ojo pues que hace parte de la familia. A él no le gusta, eso fue invento del papá y de la abuela y a él nunca le gustó porque él fue el que lo puso Chocomilo. ¿Cómo llegó Chocomilo a tu familia? ¿Cómo llegó? Estaba viviendo en un hueco que excavó, donde rebombaron un edificio. El papá lo atracó con policías allá arriba. Bueno, les cuento un poquito la historia. Desde que empezó la cuarentena empezamos a ver a Chocomilo caminando por mi casa solo de noche. Y yo le decía a mi esposo, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Y él no me ponía como bolas, pero él a veces bajaba conmigo a tratar de cogerlo y no lo logramos coger porque Chocomilo se dejaba coger. Le daba miedo. Entonces mi prunita me habló sobre la fundación Danino un día porque yo le dije a Ana, yo necesito coger a Chocomilo, necesito que alguien que sepa nos guíe. Y nos habló de la fundación y nos puso en contacto con MAPE. Y hablamos con MAPE y MAPE dijo, no, ¿qué? Yo los ayudo como seamos a rescatar a Chocomilo. Y efectivamente entre Chocomilo y MAPE, es que Chocomilo y MAPE lograron rescatarlo. O sea, eso fue una odisea de varios días. No fue algo fácil. MAPE y Camilo se metieron por allá en un barranco, se caían, Chocomilo se caía. De todo, hasta que lograron un día rescatar a Chocomilo de mordisco y todo, pero entre MAPE y Camilo lograron rescatarlo y aquí lo tenemos en casa. Muy bien, muy bien. Esta pregunta va para los chicos, Natalia. Chicos, cuéntenos qué es lo mejor de tener el perrito, qué es lo más rico de tenerlo. A ver, ¿cuál es Martín y cuál es Tomás? Yo quisiera que Chocomara conmigo, pero no puede, porque no puede ver. No puede ver, está en una situación, el animalito está invidente, pero ellos lo pueden abrazar, pueden compartir con él muchos otros momentos. Natalia, ¿cómo le ha cambiado la vida a tus hijos desde que llegó Chocom? Por un momento, Chocom tampoco un día va a poder caminar. Algún día no va a poder caminar, como le pasa a todos los animalitos cuando ya llegan a cierta edad. Chocom no más de un 10%, él como que tuvo un accidente y no más de un 10%, y tuvo otro accidente y está con las vértebras fracturadas, que es un milagro que Camilo nos dieron los veterinarios. Ah, no, definitivamente ustedes aquí han hecho una gran labor de amor, porque quien va a adoptar por lo general, pues, dice, no, yo quiero que sea de tal raza, yo quiero adoptarlo, pero quiero que sea de tal color, y lo que menos quiere es que el perro salga con algún problema o discapacidad, pero ahí vemos que ustedes con Chocom, pues, si bien entonces tienen problemas en las vértebras, no puede ver y ustedes lo han acogido con mucho, con mucho amor. ¿Cómo se...? No, el bebé de la familia. El bebecito de la familia. ¿Cómo se sienten ustedes correspondidos con él? ¿Qué les brinda Chocom a sus vidas, Natalia? No, mucho amor, o sea, es impresionante, mi esposo no era el más amante de los perros, porque yo antes tenía un Yorkie, mi mamá tiene un Yorkie, siempre hemos tenido como un perrito, y mi esposo no era el más amante, y con este perrito lo cambió 100%, o sea, llega y es de una a saludarlo, a bajar a Chocom, todo es Chocom, ya es otro cuento totalmente, o sea, el amor que nos da Chocom todo el tiempo es, y es pegado a uno, es... Natalia, ahí estamos viendo foticos con la mascota, cuéntale a los televidentes, ¿qué es lo más bonito de tener una mascota, y cómo de pronto le cambia la vida a nuestros pequeños? Lo más bonito, de verdad, que también digo que la compañía, es mucha compañía, y una vez en esta situación también que estamos viviendo, uno a veces se siente muy solo, y ellos le dan a uno mucha compañía, le dan alegría, ellos son detrás de uno en la casa, le mueven la cola, uno se alegra si le está moviendo la cola, y uno ya se emociona, y estos adoptados son demasiado agradecidos y demasiado nobles, demasiado, de verdad que sí, no cree uno que, por ejemplo, este perrito que lleva ya tanto tiempo en la calle, ya se siente como en casa, y sale y se emociona de volver a su casa, y es, no sé, es muy diferente, no sé, nos vivimos felices con los niños que lo hablen totalmente. Muy bien, muy bien, mientras continuamos esta entrevista con Natalia y sus hijos, con la familia Gómez Restrepo, queremos presentarles a ustedes los beneficios, ojo, presten mucha atención, porque hay cinco beneficios, en cuanto a salud se refiere, de lo que implica tener una mascota en casa, hay muchísimos más, hay muchísimos más beneficios, de muchas índoles, pero en apuros hemos escogido estos cinco para que ustedes vean cómo aportan las mascotas, así que aquí los tenemos, beneficios para la salud de una mascota, tenemos el primero y es, son buenos para el corazón, imagínense que sí, ustedes pueden decir que cómo influye esto, pues, trae tantas alegrías tener una mascota, trae tanto activismo, como tanta actividad, que eso ayuda a que el corazón se mantenga como en forma, fuera de eso, cómo está tan libre de estrés, o sea, si la mascota está bien tenida, claro, porque si uno no es consciente de tener una mascota, antes puede acarrear mucho estrés para su vida, pero si usted la tiene consciente, la está disfrutando, eso beneficia su corazón, alejando el estrés, y que él siga latiendo ahí fuerte, pero muy fuerte. Beneficio número dos, de lo que es la salud, ellos pueden detectar y predecir problemas de salud, gracias al gran sentido del olfato que tienen, en este caso, los perros, también a que ellos pueden ver muchas cosas que otros no ven, ellos pueden detectar, y está comprobado que ellos pueden detectar un cáncer, que ellos pueden detectar cuando puede ocurrir un ataque de epilepsia, y cualquier otra sintomatología que puede presentar un humano, hay perros que están muy entrenados para alertar, para avisar y para atender estas emergencias. Así es, eso es muy común, sobre todo en los perros, pero también en los gatos, que se manifiestan cuando va a pasar algo, ellos son los primeros en reaccionar. Así es, beneficio número tres, que podemos encontrar de tener una mascota, y es que ellos proporcionan apoyo y asistencia, hay animalitos muy bellos, que también son entrenados para brindar asistencia, en caso de invidencia, entonces son los perros lazarillos que sirven de guía, en medio de la ciudad, y también así sea, solo para calmar a las personas con autismo, hay niños y personas que tienen autismo, y que el perro puede ayudarles, o un gato, acariciarlos, sobarlos, compartir, aterriza un poco más, y calma los ánimos, y ayuda a terapias. Pero ¿sabes qué, Juanpi? En mi familia, tenían un Golden, que era excelente compañía para mi abuela, y siempre estaba ahí al ladito de ella, y la acompañaba al baño, a la habitación, entonces, ahí también, no solamente para personas de pronto invidentes, o para niños, o para personas con alguna discapacidad, sino también para nuestros adultos mayores. Así es, beneficio número cuatro, en cuanto a la salud que aportan los animales, y es que refuerzan tu vida social, nada como tener una vida social, nada como compartir con otras personas, las mascotas se vuelven tema diario, así como los hijos nuestros, que uno está mostrando fotos, o fotos, fotos, hay quienes con la mascota no pueden parar de mostrar fotos, y uno sale a pasear el perro, uno sale con su gato, y levanta comentarios, y atención como, ve tan lindo tu perro, ve tan lindo tu gato, y eso ayuda a que uno tenga una vida social, así que tomen nota, solteros. Los encuentros en el parque, es muy común. Y beneficio número cinco, que hemos escogido en Apuros, es, mejoran tu estado de ánimo. Si algo nos enseñan las mascotas, es que ellos se mantienen con los ánimos arriba, siempre quieren jugar, siempre quieren un abrazo, siempre buscan que uno los consienta, los mime, y eso se transmite, ellos se lo comparten a uno, entonces mejoran definitivamente el estado de ánimo, de quien los tienen. Así que, nuevamente se las vamos a mencionar, para que ustedes las tengan aquí, y son los beneficios para la salud, que transmite una mascota, y es, son buenos para el corazón, pueden detectar y predecir problemas de salud, proporcionan apoyo asistencial, refuerzan tu vida social, y mejoran tu estado de ánimo. Ahí los tienes. Ahí están, y Juan Piz, volvemos con Natalia, entonces para que ella nos comparta. Ahí hay uno, que el tema del ánimo, y yo creo que es porque son excelentes compañeros. Natalia, ¿qué piensas de estos cinco beneficios, que nos tienen las mascotas? Sí, no, totalmente de acuerdo con ellos. Yo creo que es que son de más, muchos más todavía que, de los, pues, muchos más beneficios que ellos nos dan a nosotros, de verdad que sí. Pero eso sí, para tener una mascota, uno tiene que tener todo el corazón abierto, o sea, ellos toda la actitud de tener una mascota, y no tenerla como por tenerla para, porque si tengo un perro o un gato, no, de verdad, si uno va a tener una mascota, es para tenerlo bien, para amarlo, y para que sea de verdad parte de la familia de uno. Así es. Muy bien. Natalia, un consejo, tú como madre, como no solo madre de tus dos pequeños, sino también como una madre adoptante de esta, de esta mascotica, ¿qué consejo, qué mensaje le darías a otros padres, frente a la adopción? Yo primero puedo decir algo. Claro, adelante, esto es Telemedina, aquí te ves, y nos encanta cuando ustedes los pequeños hablan. ¿Qué hicieron lava? ¿Tú eres? ¿Qué hicieron lava? Ay, que vio el experimento de lava. ¿Y qué te pareció esa lava? ¿Lo harías? Sí. ¿Lo vas a hacer? Sí. Esa es la idea. Es muy facilito, muy facilito, para que disfrutes de este experimento, y tendremos muchísimos más en apuros, porque la idea es que ustedes, padres, niños, cuidadores, todos, encuentren herramientas para pasar el tiempo libre, para aprender creativamente, y para disfrutar, en este caso, de la mano de la ciencia. ¿Algo más que quieras aportar, preguntar y decir, pequeño? No. Muy bien. No, yo qué consejo les doy, de verdad, que si van a tener un perrito, como les decía, que sea para darles mucho amor, que no es por tenerlo, y tienen que tener al principio mucha paciencia, mientras que ellos se adaptan a su nuevo hogar, a su nueva familia, ese nuevo estándar de vida que tienen, porque para ellos es un cambio, Choco al principio era, por ejemplo, muy tímido con nosotros, solo era con mi esposo para arriba y para abajo, pero ya aflojado 100%, y ya esta es la casa de él. Ah, que cosita puedo decir. Pero, es eso, tenerles mucha paciencia, darle mucho amor, porque de verdad que al final son muy nobles, muy, y ellos lo único que quieren darle a uno, es amor, de ese agradecimiento que le tienen, por haberlo sacado de esa vida que tenían, y darle una buena vida ya. Así es, Natalia, a ti, a tu familia, a tus chiquitines, Matías y Tomás. Martín. Martín y Tomás. Gracias por estar aquí en Apuros con nosotros, por compartirnos esa bonita familia, con Choco, ¿Choco qué? Chocomilo Firulais. Chocomilo Firulais. Gómez Restrepo. Gómez Restrepo. Un abrazo de verdad muy grande, y gracias por compartirnos esta historia tan bonita. Pero voy a decir algo primero. Claro, adelante otra vez, Teremejina, aquí te ves. Papá, a veces lo soltan en la calle y no se escapa. Oh, por Dios. No se escapa. Una de las ventajas de Choco es que es de los pocos perros que no se escapa, porque otros, si los soltamos, nadie los atrapa. Familia Gómez Restrepo. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta una próxima. Chao. Chao. Qué rico, qué rico, Luisa, haber compartido estas experiencias hoy que nos permiten aprender y conocer qué hay detrás de un animalito adoptado. Así es, Juanpa, y mejor dicho, estas invitadas que tuvimos hoy nos demuestran que podemos regalarles mucho amor a estos animalitos que en la mayoría de veces han sido maltratados, y llegan a esas familias felices y muy agradecidos porque les brindaron ese espacio de un hogar feliz. Muy bien. Nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con más de En Apuros. Protegedme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe y de la grandeza que no se inclina ante los niños. Kalil Gibra. Y llegará el día en que volvamos con nuestros pequeños a disfrutar de un parque, de un deslizadero, de un tobogán, de un columpio, y de los demás amiguitos que podemos realizar cuando jugamos en el parque. Tengo el video que les había prometido. Luisa, lo voy a poner. Este es un perrito muy particular que encontramos en las redes. Y tú me vas a decir qué crees que va a realizar este perrito. Vamos a mirarle tú, Javier. Mira, ahí va a rodar el perrito en estos momentos. ¿Qué va a hacer el perrito? Ahí se va. Se va a mirar así como si estuvieran deslizadero. Y si le gustó, se lo repito, Luisa. Ahí vamos a verlo nuevamente. Él está feliz. Ay, yo quiero. Hablando de perritos, de lo que las mascotas nos traen, miren estos momentos de felicidad. Me encanta, necesito alcanzar su nivel de felicidad. ¿Quién no es feliz así? ¿Quién no es feliz con una mascota que sale con esas jugarretas? ¿Quién sale con eso? Yo creo que eso es muy chévere, las mascotas, porque son muy divertidos. Y por eso decimos que son perfectos compañeros para nuestros niños, Juanpa. Así es. Entonces, nuestro mensaje hoy en Apuros, que hemos estado hablando de la adopción, hagamos una adopción consciente, racional, de que si vamos a encargarnos de una vida, porque es una vida de un perro, un gato, y hablamos de estos animales, porque son los que sí brindan más compañía. Uno podría decir, no, adoptamos un conejito, un cerdito, pues estos animales también son domésticos, pero son más de granja, son más de otros espacios, y son de otros comportamientos, que tener en la casa, en el apartamento, pues realmente de pronto puede ser contraproducente. Mientras que el perro y el gato, pues ya han sido tan domesticados, que sí brindan otras cosas. Así es, es como tener un bebé, nos lo decía ahorita nuestra invitada. Juanpa, y aquí en Mis Juegos, les tenemos una nota muy bonita, donde Joan nos enseña a jugar baloncesto. ¡Baloncesto! ¡Baloncesto! Mi llamo Joan, mi justo jugó con mi amiguito. ¡Con el baloncesto! ¡Baloncesto! 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 Se trata de quitar un balón y cinco jugadores de cada equipo. Hay que tener un árbitro para saber qué es falta y qué no es falta. Cuando un compañero le pasa el balón a uno, uno lo recibe, se lo pasa a otro compañero o en sexta. Se puede correr con el balón en la mano porque eso se llama carrera y es falta. Cuando sale el balón de la línea, nosotros tenemos que dejar que el otro equipo saque. Para uno lanzar tiene que tener en cuenta la posición básica y la mano. Gana el equipo que haga más estas, pero hay que saber ganar y hay que saber perder. Mi hermano es Steven, es lindo. Él es Carlos Manuel, le gusta el baloncesto y es bueno en educación física. Él es mi amigo Jerónimo y le gusta el básquetbol y es bueno en matemáticas. Él es mi amigo Eric y es muy amable y le gusta la materia española. Él es Joan, le gusta jugar y cumple con sus tareas. También juegan con nosotros Juan Andrés, Jason, Titán y Diego. ¡El truco! En el partido me caí, pues eso suele pasar, que uno se cae en los partidos. Cuando uno se cae, es posible que otro lo ayude. Ese día en el partido, un compañero me ayudó. Me limpiaron la rodilla. Cuando otro se cae, uno lo debe ayudar, así como me ayudaron a mí. Que si un compañero se cae, yo lo puedo ayudar también. Mi consejo es que pongan más cuidado y que no se vayan a caer como yo. Un amigo de bebé y un compañero. Alguien que lo cuida en las buenas y en las malas. Lo mejor de tener un amigo es que nosotros podemos jugar con ellos y compartir cosas con ellos también. Me gusta jugar con mis amigos porque mis amigos me pueden motivar de hacer una cesta. Lo más importante de jugar con mis amigos es divertirme y podemos jugar chévere. Me siento bien jugando con ellos. Todos somos iguales. Sentimos las mismas cosas. Ya soy feliz con mis amigos. Compartí con ellos. Jugaba a los setos. Vivertinos. ¡Estos son mis juegos! ¡Muestranos cuáles son tus juegos en www.misenal.tv Y qué rico es jugar, qué rico es compartir, qué rico es disfrutar con amigos y hacer que el tiempo, que todo huele a son de una pelota. Nuestra niñez fue divirtiéndonos con esos juegos. Juanpa, yo jugué también básquetbol y era poste. Y ahorita que veíamos la nota del perrito, recordábamos también el tema de las pistas jabonosas. Genial, espectaculares las pistas jabonosas, como uno con un plástico, agüita y jabón, tenía una tarde completa de diversión. Y esperamos que ustedes se hayan divertido hoy con nosotros, que hayan aprendido con las experiencias que tuvimos a través de nuestros diferentes invitados y también con lo que pudimos compartirles Luisa y esta persona a todos ustedes. Así es, así que el consejo de hoy es, si vas a adoptar, recuerda que son muchos años de vida para darle compañía y amor y respeto a esa mascota, perro o gato. Así es, yo sí también digo, no compremos, adoptemos. Cuando compramos nos imaginamos todo lo que tiene que pasar la perrita que gestó esa cama de cachorritos. Todos los sacrificios, maltratos y demás, es mejor adoptar. Hagámosle un bien a uno de estos animalitos que tanto lo necesita. Ya lo saben, esto es En Apuros. Nos vemos en un próximo programa para que sigamos aprendiendo y compartiendo experiencias. Gracias por acompañarnos. Chao. Chao.